De los dramas de la patria vamos a hablar de... de piratas hoy. Mira ahora, está bien. Vamos a hablar de piratas, hace mucho que no hablamos de piratas. Usted sabe que los ingleses que fueron durante siglos beneficiarios de la actividad de los piratas, como que se podía llegar de pirata almirante, y que además era esta una actividad prohijada por la corona. Hospiciada por el poder, sí. Bueno, los ingleses, digo, terminaron siendo víctimas de su propio invento. Los barcos ingleses eran víctimas de los piratas. No de los piratas ingleses, quizá, o a veces también. Pero en todo caso, ellos habían inventado la piratería. Pero es así que el rey de Inglaterra decretó la persecución de los piratas, pero ofreció el perdón a quienes los demandaran humildemente antes del 5 de septiembre de 1718. De todos modos, a pesar de ese decreto, habrá piratas para 100 años. Todavía, durante 100 años más, siguieron los piratas dando vueltas por ahí. Después del siglo XIX se los comió. Yo quiero hoy recordar a tres piratas, tres de los últimos piratas, particularmente a uno de ellos, a quien recordaremos quizá con mayor extensión. Y el primero es uno a quien el cine popularizó bastante. Se trata del Capitán Teach, Barba Negra, vamos. El pirata Barba Negra. Llamado así porque tenía la Barba Negra. Ah, mire usted. Fíjese qué originales que eran en el Caribe, para poner apodos. Y Barba Negra, bueno, se acogió a este perdón real, y se presentó ante el gobernador de Carolina del Norte, en el Mississippi, y reclamó su perdón humildemente, como correspondía, y el gobernador lo perdonó. El pirata reformado, pues, se casó con una niña de 16 años, lo cual fue lo muy pirata que era. Y lo poco reformado que estaba. Sí. Y el gobernador fue incluso testigo del casorio, lo cual ya me parece demasiado. Sí. De todos modos, ni bien terminó la ceremonia, Barba Negra se metió en el buque, y al poco tiempo el terror empezó a cubrir nuevamente el río. Porque empezó el pirata Barba Negra a saquear aquí y allí. En realidad, el pirata de río más bien saquea aldeas, que no barcos, por más que los hay también. Y, pues, en los campanarios de las aldeas, las gentes estaban espiando, aterrorizadas, esperando ver las barbas del escocés, porque el escocés era el capitán Pinch. Llevaba encendidas unas mechas bajo el ala del sombrero. Dice, qué extraño. Imagínese, ala del sombrero, mechas encendidas. Por otra parte, tenía las barbas muy largas y trenzadas con unas cintas. Era un manflorón de lo peor, me parece a mí. Pero tenía unas mechas. ¿Para qué servían estas mechas encendidas? Primero, para darle un aspecto diabólico a su cara, lo cual convenía a su profesión. Conviene, cuando uno es pirata, tener una cara diabólica y atemorizadora. Sí, de esas de algunos hombres que no precisan perro, como podemos hablar aquí. Yo creo que la cara es muy importante en ciertas actividades. Porque si uno se dedica a pirata y tiene cara de vigilante provincia, difícilmente le lleven el apunte. Pero además utilizaba estas mechas el capitán Barbanegra para dar fuego a sus pistolas. Rápidamente tiraba, prendiendo las pistolas en las mechas que tenía colgadas del ala del sombrero. Ahora, pregunto yo, ¿cuánto le duraban encendidas las mechas? Bueno, es probable que... Estaba pensando, Alejandro, que justamente esto de las trenzas es una costumbre naval. Así que es muy probable que esas trenzas estuviesen untadas con alguna brea, que era lo que se usaba para estos menesteres. Razón por la cual nuestros marinos aquí en la Argentina usan eso que llamamos el patito en la espalda. Ahí se apoyaba la crencha engrasada de los marineros. Es posible que esas trenzas tuviesen alguna brea o algo así que le permitiese tener, más que la mecha encendida, una especie de brasa. Como esos gorritos para niños que se venden ahora y que tienen lucecitas. Que sirven para piratas. Claro. En la casa todo para el pirata se puede salir. Decían que a veces el diablo viajaba con la tripulación de Barbanegra. Por ejemplo, subían 90 niatos en el puerto y al hacer la cuenta en alta mar, resulta que había 91. Y después los contaban de nuevo y eran 90. Quiere decir que el pata de cabra subía y bajaba a capricho del barco de Barbanegra. Al fin, bueno, lo atraparon y le cortaron la cabeza y colgaron la cabeza del mástil de una nave como una especie de farol de victoria. Así terminó el pirata Barbanegra. Segundo pirata. Charles Gibbs. Charles, que nace en Rhode Island, que es un lugar, creo, de los Estados Unidos. Tenía unos padres muy, bueno, burgueses, quiero decir, excelentes padres. Sin embargo, no pudieron enderezarlo porque eran sinvergüenza desde chico. Y murieron de pena, como suele ocurrir con los padres que no pueden enderezar a sus chicos, que luego se hacen piratas. Bueno, se fugó un día y se metió en un barco de guerra. Como no le gustaba obedecer las órdenes, se fue. Abrió una tienda de granos en Boston, que en realidad no era una tienda de granos, sino un lugar de borrachos y prostitutas. Le iba bien, pero empezó a dar crédito y ya se sabe lo que sucede a quienes dan crédito a los borrachos. Y no cobran nunca. No cobran nunca. Se fundió, perdió todo. Y para resarcirse de este mal negocio, empezó a organizar pillajes que lo llevaron desde la Florida hasta Buenos Aires. Hasta Buenos Aires. Gibbs se casó en Buenos Aires. Y... Bueno, se cuenta que llegó a matar unas 400 personas, más o menos, en sus actividades. Después de casarse volvió a La Habana, volvió a New York, pero estalló la guerra entre la Argentina y el Brasil. Entonces Gibbs se presentó al almirante Brown y se postuló para integrar la tripulación de la 25 de mayo. Y Brown le dijo, lo que yo no quiero en mi marina son cobardes, no se preocupe, conmigo no tendrá ese problema. Dijo, y sirvió valientemente en la flota de Brown, en la flota argentina, el pirata Charles Gibbs. Después se alistó en la guerra entre Francia y Argelia, pero bueno, se aburrió. Y un día volvió a Estados Unidos, anduvo por Nueva Orleans, allí asaltó un barco, mató al capitán y se rasgó con un barril de monedas de oro. Lo agarraron y lo colgaron en Nueva York y regalaron su cadáver a los médicos y a los cirujanos. No sé para qué, bueno, para que aprendían sus cosas. Ya se sabe el uso que hacen los médicos y los cirujanos de los cadáveres de los piratas que, habiendo participado de la guerra contra el Brasil, han sido prendidos en New York. Es verdad. Y el tercero y más importante de los piratas que recordaremos hoy es Jean Laffitte. Jean Laffitte. Jean Laffitte vive en Nueva Orleans. Y Nueva Orleans, en aquellos años, últimos años del siglo XVIII, es el paraíso del contrabando. Cada isla de ese delta del Mississippi es un campamento misterioso, lleno de sinvergüenzas. Y Jean Laffitte incluso tiene una isla allí, donde remata mercadería robada a los barcos españoles. Inglaterra, por otra parte, ha restringido la importación de esclavos. Y entonces los hacendados del sur de los Estados Unidos no tienen más remedio que ir a comprarlos, a la isla de Laffitte. Bueno, allí Laffitte los... Se llama Barataria, ¿eh? La isla de Laffitte. Justamente como la ínsula de Sancho Panza, en el Quijote. Bueno, en los lugares utópicos de los que hemos hablado. Claro. Allí se venden los esclavos por peso. Pesan a los esclavos porque vale un dólar la libra. No está mal. O sea, un dólar el medio kilo, los cuatro kilos. Un dólar el medio loqui. ¿Cuánto vale el medio kilo? Un dólar. Nueva Orleans tiene cosas del gran mundo. Tiene riquezas. Se venden vestidos elegantísimos. Que por cierto, a veces están manchados de sangre, ¿no? Hay bailes muy elegantes. Van cantantes de Europa ocasionalmente. Pero sí, porque tienen teatros. Todavía hoy quedan restos de esa vieja opulencia en Nueva Orleans. Una ciudad muy elegante. Incluso desprecian a los norteamericanos. Tienen un apodo, algo así como Kentucky's, o no sé qué le dicen a los norteamericanos. Que los desprecian porque dicen que son un poco brutos. Brústicos. Sí, sí, sí. Y es verdad. Nueva Orleans es una ciudad muy elegante. Rivalizan en belleza las blancas y las mulatas o las cuarteronas. Incluso hay hasta una ordenanza por ahí que prohíbe a las cuarteronas y a las mulatas vestirse con la misma elegancia de las blancas. Para evitar una competencia que las blancas juzgan desleal. De todos modos, se dice que viene gente de todos lados para ver las minas que hay en Nueva Orleans. Y si uno no viaja 5.000 kilómetros para ver unas minas, para ver qué demonios. Sí, sí. Bien. Están de moda los duelos. Ajá. Quiero decir, las personas que se baten. Se baten a duelos, sí, sí. El cementerio está lleno de epitafios que dicen, fulano de tal muerto en un duelo. Cementerio que por otra parte, como bien sabemos, muchas veces presenta a los ataúdes flotando en el agua. Pues no es posible hacer un pozo en Nueva Orleans sin encontrar el agua, qué sé yo, a 30 centímetros. Cementerio que tampoco tiene una vida tranquila, Alejandro, porque a Nueva Orleans también llegan los ecos de una práctica de la que también hemos hablado en el programa alguna vez, que es el vudú. Así que hay algunos que no están del todo. Ya en aquel entonces, Nueva Orleans era el segundo centro en importancia del vudú, el primero desde luego era ahí. Puerto Príncipe, claro. Y allí la FIT. La FIT atendía a sus clientes con manteles de lujo, con servicios de plata, les ofrecía vinos franceses, cigarrillos cubanos. Y la FIT no deja que lo llamen pirata. Dice, yo soy corsario. Y lleva una bandera, que es la bandera de Cartagena. No hay en Barataria otras banderas que no sean la bandera de Cartagena, que por otra parte se ha revelado contra la corona española. Pero llega un día en que Barataria es el terror de los mares. Ya no puede viajarse a Veracruz, que es el puerto principal de México. Los barcos del Mississippi también padecen el azote de la gente de Barataria. Y el gobernador, el gobernador de Nueva Orleans, levanta un proceso contra la FIT. Incluso pone un cartel donde anuncia que ofrece 500 dólares para el que alcance a entregar allá en la FIT. La FIT se burla, tiene mucho poder. Anda por ahí, por la plaza de armas, tranquilo, sin que nadie lo moleste. Y pega otro cartel, ofreciendo él 500 dólares a quien le entregue al gobernador. Pero al fin el gobernador consigue encarcelar no a Jean Lafitte, sino a Pierre Lafitte, el hermano de Jean. Y para defenderlos, para defenderlo, que era solamente un hermano, era encarcelado, Jean Lafitte llama a dos abogados norteamericanos, Grimes y Livingstone. Livingstone había sido incluso alcalde de Nueva York, así que vayale tomando el peso. Que se encarga de defender a Pierre Lafitte, no tienen mucho éxito, pero igual cobran 40 mil dólares. Era una recontra fortuna para aquella época. Hasta que, en este estado de cosas, se acerca a Barataria y a Nueva Orleans, la flota inglesa. Y el capitán trae cartas de la corona para Jean Lafitte. La corona inglesa le pide que tome el partido de Inglaterra en la guerra contra los rebeldes norteamericanos. Están luchando por su independencia. Le ofrecen guita, le ofrecen un alto puesto. Jean Lafitte le da largas al asunto. Desde luego recibe al capitán inglés, como un caballero que es, que es él. Me estoy refiriendo a Jean Lafitte. El capitán inglés no tengo noticias. Bueno, pero si es inglés y es capitán. Pero si es inglés y es capitán, no creo que sea previamente un caballero. Bueno, el hecho es que Lafitte se guarda las cartas de la corona y se las muestra al gobernador de Nueva Orleans. Y le ofrece defender la ciudad. Solo pide un puesto en el ejército. Y bueno, que se levanten los cargos contra él y su gente. La propuesta, de luego, es tentadora porque la ciudad está muy mal defendida. La flota inglesa es muy peligrosa. Pero el gobernador no solo no le contesta, sino que organiza una expedición militar contra Baratario. Le caen de sorpresa Jean Lafitte y bueno, los derrotan y se posesiona el gobernador de toda la mercadería que había en la isla que alcanzaba más o menos a unos 500 mil dólares. Muchos compañeros de Lafitte van en cana. Lafitte se salva milagrosamente. Pero sigue fuerte. Sigue fuerte Lafitte. Tiene armas, tiene hombres. Pero los ingleses se vienen. Y llega el general Jackson, que ha de ser luego presidente de los Estados Unidos. Andrew Jackson. Andrew Jackson. Que llega a Nuevo León para dar la batalla contra los ingleses. Y se entrevista con Jean Lafitte. Dice, bueno, mirá, aquí, qué sé yo, te precisamos. Bueno, pues mirá, yo ando mal con el gobernador. Bueno. El caso es que Pierre Lafitte huye de la cárcel. El grueso de la gente de Lafitte se incorpora al ejército. Y viene la batalla. Los testimonios de Jackson sobre esa batalla son realmente muy laudatorios para Lafitte. Triunfan. Lafitte es un héroe. Y aún más héroe que él, es un compañerito que tiene él, que ha llegado, es un francés que ha llegado con Leclerc cuando la expedición de las fuerzas napoleónicas contra Haití. Hemos hablado hace muchísimo aquí de eso. Y Dominique Yu, se llama el tipo, y se convierte en el héroe de la batalla. Triunfan. Nuevo Orleans vuelve a su vida rumbosa, a los bailes, a la milonga, al teatro, a la ópera, a las minas, las mulatas, las cuarteronas, las blancas, todo esto. Pero los héroes de Barataria se aburran. Y Lafitte piensa en fundar un nuevo imperio. Vamos, una república de piratas. Ya es la segunda vez que se intenta esto. La primera, creo que fue por Panamá o algo así. Alguna vez hemos hablado de ese intento. Lafitte se va a Galvez aún con su gente, o con alguna de su gente. Y se instala en una isla de por ahí que se llama Campichay. Y arma una flota. Se hace muy poderoso, empieza a hacer sus negocios otra vez. Pero ya los tiempos no son los mismos. Ya los tiempos no son los mismos. No son buenos tiempos para los piratas. Llega un capitán de la flota norteamericana y le dice, mire Lafitte, tiene que tomársela porque yo le voy a dar batalla, lo voy a reventar. Y Lafitte le dice, debe dos meses. Y yo en dos meses le entrego esto limpio. Y hombre por hombre va colocando a los piratas en actividades beneficiosas y decentes. Quien con una tiendita, quien funcionario público, el otro vendedor de Spice. Los va colocando uno por uno y en dos meses está limpia de piratas la isla. Y el mismo Lafitte le prende fuego a todas las instalaciones y le entrega a la isla el capitán. Todos los piratas, incluso Lafitte, se retiran, menos uno. Que es Dominique Yu, el héroe de Barataria. El hombre que vino con las fuerzas napoleónicas. Su nombre es Napoleón. Y Napoleón en ese momento está justamente en Santa Helena, prisionero de los ingleses. Y Dominique Yu concibe un sueño impresionante. Que es ir a robarle a Napoleón a los ingleses. Sacarlo de Santa Helena. Y empieza a juntar adhesiones. Adhesiones que consigue el propio alcalde de Nuevo Reán, que es un tipo millonario. Pone guita, fleta en una nave, se va a la nave a Santa Helena. Desde luego no consiguen su propósito. Pero sí consiguen, ese fue el último sueño de Dominique Yu, cuyo rastro se pierde. El Otto Scorsese de esa época pasó, ¿no se acuerda con ese rastro? Claro, exactamente. Sabe que consiguieron instalar una leyenda. Porque en Nueva Orleans, hasta muchos años después, se decía que el Napoleón que estaba embalsamado en París, no era el verdadero. Que el verdadero estaba, en Nueva Orleans, en uno de esos ataúdes que a veces suelen flotar en el agua. Esta fue la última leyenda que nos dejaron los piratas. Y después ya no hubo piratas. ¿A quién dedicar, pregunto yo, esta solitaria charla de hoy para los tres últimos piratas? Yo creo, Alejandro, que amén de esos tres últimos piratas. Debemos recordar quizás al último pueblo que se dedica a la piratería, o que se dedicó hasta hace muy poco, los Dayak, de Malasia. Y ya que estamos en Malasia, a un italiano, ¿no? A Emilio Salgari. Y ya que estamos andando por el mar, a nuestro amigo Robert Louis Stevenson. Y después de dejar a estas personas que han hablado de piratas, Daniel Defoe también, cómo no. He estado pensando en alguien que no puede estar ausente, aunque ya haya sido objeto de muchas dedicatorias en este programa. Que es nuestro querido marido Hipólito Bulla. Que sí era corsario. Que sí era corsario, que actuó como corsario bajo la bandera argentina. Pero desfaciendo en tuerto, como una especie de... Yo creo que él luchó también contra los piratas de la Malasia. Creo que tuvo un encuentro con piratas malasios, no estoy seguro, ¿eh? No estoy seguro, pero casi me atrevería a asegurarlo. De todos modos... Ante él, desde luego, el gobierno argentino recibe el primero de los reconocimientos que recibió en el mundo. En Hawái, es esto. Claro. Una de las islas de Hawái, por intermedio de su jefe, su cacique, no sé cómo demonios se llamaría, resulta ser la primera nación del mundo que reconoce el gobierno argentino. Ante Hipólito Bulla. Hemos dicho que tomó durante algunos días... California. California. Eso es embarcar esclavos de un barco. Sí, esto en Mozambique. En Mozambique. Encontró a unos traficantes de esclavos y después de discursearle a los tipos, los hizo alargar a todos. De modo que el corsario, este corsario y héroe y patriota, tal como era Bullard, de todos modos, cada una de sus hazañas parece una de piratas y por eso esta dedicatoria. Bueno, muy bien. ¿Y qué podemos dedicar si no una de piratas? Eso mismo. Y hoy vamos a postergar el tango para el segundo turno y como ese rat el que canta una de piratas, que vaya una de piratas para Bullard. Hablaremos hoy de un pirata, el pirata Frédéric Misson, Misson sería porque era francés, no muy conocido, desconocido por el cinematógrafo principalmente y en consecuencia por casi todos nosotros, ¿no? Pero vale la pena contar esta historia. Nació en Provenza, en la Provenza francesa, a principios del siglo XVIII. Procedía de una familia acomodada, es decir, próspera sería mejor, ¿no? Había sido educado en las buenas maneras, en el conocimiento de las matemáticas, las humanidades, etc. Sus padres querían que siguiera una carrera de armas y procuraron su ingreso en Los Mosqueteros, aquella compañía que había creado Luis XIII, de la que ha dado cabal cuenta nuestro amigo Dima en Los Mosqueteros. Con ese propósito fue enviado a la Academia Militar de Anjou, pero a este muchacho Frédéric el lugar no le gustó. Las cosas que allí se estudiaban tampoco. A él solo le apasionaban las narraciones que hablaban de nuevos horizontes, de tierras lejanas y exóticas. Además, Misson tenía un pariente que era marinero y era capitán de la fragata Victoria, Victoire, ¿no? Que acaso podía hacer realidad sus deseos de viajar. El pariente se llamaba Furban. Bueno, consiguió el permiso de su papá y Misson dejó la Academia. El viejo le dije, José, hace lo que quiera. Y pasó a formar parte, Frédéric Misson, de la tripulación de la fragata Victoria, que estaba en ese momento en el puerto de Marsella. Allí aprendió todos los menesteres de la navegación y recorrió toda la ruta del Mediterráneo. Cuando digo allí, digo a bordo de la fragata Victoria. Un día hicieron una escala en Nápoles, hubo que hacer una reparación y el barco tuvo que quedarse un tiempito allí. De manera que nuestro amigo aprovechó para viajar a Roma y conocer esa ciudad. Se encontró con una Roma muy particular. El Papa era Clemente Undécimo. Parece que había mucho libertinaje en Roma y aún en la corte papal. Dicen los historiadores, La resaca del siglo estaba presente en el frenesí vital, en la ostentación de unos vicios que se exaltaban como grandes virtudes. En los clérigos era notoria la falta de recato al revelar sus amoríos. Fíjese, ¿no? Pero era peor todavía que eso. No era sólo que unos clérigos tenían amoríos. Había, por ejemplo, señores que se hacían acompañar por falsos ciegos o fingidos paralíticos y ante el pueblo reunido allí en la plaza simulaban milagros. Por ejemplo, le devolvían la salud a los inválidos. Es decir, devolvían saludes que nunca se habían perdido. La vista a ciegos que veían perfectamente. Y después le vendían a los incautos ungüentos mágicos, elixires de la juventud, polvos de perlín, pim, pim, etcétera, etcétera. O si no, vendían reliquias, la reliquia de San José de Capistrano, que vos la tocabas con la mano y te curabas de aquello que tuvieres. Y eso es lo que se encontró Misson en Roma. Para colmo se comentaba mucho algo que acababa de ocurrir. El cura Nicolao de Plegatti se había casado con dos mujeres y después estas dos mujeres lo acompañaban en sus correrías, que involucraban delitos, raptos, en fin. Después de unos días trabó amistad con un tipo medio raro, un fraile dominico que se llamaba Giovanni Caraccioli. Se hicieron amigos y no había milonga ni casorio donde no se entreveraban. Caraccioli era conocido en todas partes, lo curaban en todos los boliches. Y se convirtió en amigo inseparable de Misson, y gracias a él a Misson no le quedó una cortesana por frecuentar, por decirlo elegantemente. Está aburriendo, ¿eh? Y Misson le propuso al fraile colgar los hábitos y marchar con él a Nápoles, donde esperaba el barco, la victoria, ¿no? Caraccioli aceptó. Se fueron a Nápoles y el ex-fraile empezó a llenarle la cabeza a Misson con un discurso en el que se extendía sobre las injusticias del mundo, las desigualdades de los seres, la esterilidad de la religión incapaz de aplicar justicia. Eran ideas muy del siglo de las luces. Mucho Voltaire, mucho Rousseau. Los cito juntos y Voltaire se estará dando vuelta en su tumba porque odiaba a Rousseau. Bueno, mucho vino de Salerno también, porque el ex-siervo de Dios era muy aficionado al pensamiento, pero también a las mujeres y al escabio. Llegaron a Nápoles, embarcaron y empezaron a navegar. Iban a Alejandría, iban a Trípoli, a Marsella, y sin quererlo, sin darse cuenta, cada vez que estaban a la deriva, bueno, pirateaban un rato para despuntar el vicio. Durban, el capitán de la nave, el tío, ¿no?, pariente de Frederick, un día dejó la nave, se retiró y se la cedió a Misson. Y Misson quedó dueño del barco. Y entonces se le ocurrió ir al Canal de la Mancha para hostigar a los ingleses. Gente con un cierto espíritu de justicia, una especie de... Bueno, no sé yo. Se encontraron con los ingleses, encontraron una corbeta llamada My Flower, como aquella famosa que llegó a América. Bueno, la hundieron. Misson se puso muy contento, se llenó de entusiasmo patriótico, era francés, ¿no? Y cruzó el océano para ir a la Martinica con el propósito de hundir todo barco inglés que encontrara por ahí. Bueno, todo el Atlántico por delante, imagínense, las charlas entre Misson y Caraccioli eran muy extensas. Sí, era puro tentativo. Y se les ocurrió inventar, diseñar, una utopía, una sociedad perfecta. Y el entusiasmo fue creciendo, se convirtieron en utopistas profesionales. Defendieron sus ideas entre la tripulación, cada tanto interrumpían la conversación para hundir algún barquito inglés. Bueno, un día Misson los reunió a todos en cubierta y en un solemne acto decidió quemar la bandera pirata que tenían y la cambió por una bandera blanca que llevaba escrita la palabra libertad. La república pirático-idealista que soñaban, una de las tantas que se soñaron, tenía ya su casa, que era una casa flote. Y bajo la capitanía de Misson prosiguieron por las antillas, dedicados al robo, pero con el mayor respeto por las vidas humanas. No mataban, solo afanaban, ¿no? Bueno, mucha navegación, Centroamérica, Cartagena de Indias, un día se cansaron y se fueron para la África. Llegaron a la costa, parecía ser la de Guinea, se toparon con un velero irlandés y lo abordaron. Y resultóse que aquel velero llevaba, yo creo que era holandés, no puede ser irlandés, se llamaba Neustadt, llevaba un cargamento de esclavos negros con destino a Curacao, y los hombres de Misson liberaron a los esclavos, les prometieron desembarcarlos en la tierra en la que habían sido raptados. Entonces llegaron a Angola y Misson pudo cumplir con lo prometido. Pero los esclavos liberados no querían bajarse en Angola, querían seguir con los blancos, con esos blancos humanitarios que habían conocido, porque no querían caer en manos de otros blancos o de alguna tribu rival que los esclavizara nuevamente. Así que querían quedarse. Pero a pesar de las súplicas, Misson desembarcó a los africanos de quienes, como es obvio, nada más se supo. Decidieron navegar al punto más austral del continente africano, al cabo de Buena Esperanza, querían pasar al océano Índico y allí, en alguna isla perdida, fundar aquel país de la igualdad con el que soñaba. Eligieron una isla, no debe estar bien escrito aquí, yo me sospecho, una isla cercana a Madagascar, al sur de Madagascar. Madagascar, aquella isla que está separada del África, en el océano Índico, a la derecha del África, en el sur del África, por un canal que es el canal de Mozambique. Bueno, ahí estaba esa isla, la que llamaremos Johanna. Allí desembarcaron, los recibieron los lugareños en forma cordial, en la cabaña, caza, pesca, árboles frutales, era el lugar ideal para poner las bases de la utopía. La amistad con los nativos era completa. Incluso Nizón, poco tiempo después de llegar, se cayó con una joven hermana de la reina de la isla, ¿no? Caraccholi los bendijo, aunque ya no era fraile, ni cura, ni nada, pero ¿qué importaba? En aquella república estaba desregulado de sacerdocio. Después el ex-fraile se unió con otra indígena, también emparentada con la casa real de aquel lugar. Todo iba a fenómenos, pero vio cómo son las cosas, ¿no? Aparecieron los habitantes de una isla vecina, la isla de Mojila, que odiaban a los de esta isla, la invadieron, y Nizón y sus hombres tuvieron que volver a las armas. Después Caraccholi quiso hacer las paces y le mandó a los de Mojila a todos los que habían tomado prisioneros y un mensaje de paz para el rey, pero el rey de Mojila, que estaba envenenado por la derrota, mató al mensajero. Entonces la gente de la isla de Johanna le pidió a los blancos un buen escarbiento, Nizón decidió atacar Mojila con su barco, sembró la muerte por todas partes, hizo desastre, el rey de Mojila pidió una tregua, invitó a Nizón y a sus hombres a un banquete para acordar la paz, pero aquel banquete fue como el banquete de Teodorico y Odoastro, esto era, ¿no? Aquel banquete en que los esbirros de... A ver, era... Bueno, me puedo acordar quiénes fueron los traidores, pero fue un banquete de paz, sentaron, resolvieron sentarse intercaladamente un soldado de Teodorico, otro de Odoacro, ya me olvidé incluso las tribus a las que pertenecían y en un punto todos los soldados de Teodorico le clavaron un puñal al que tenían a la derecha, los mataron a todos. Y acá pasó algo parecido, ¿no? El banquete al que los había invitado el rey de Mojila era una trampa, empezaron a matar a todos, se pasó la lucha cuerpo a cuerpo, a Caracholi lo hirieron en una gamba, finalmente hubo que huir, dejando una veintena de muertos sobre las plazas. Misson, de vuelta a su isla, reunió un consejo y se decidió abandonar aquel lugar. No servía para su república de paz. Se embarcaron todos, inclusive las nuevas esposas, y se fueron a Madagascar. Allí descubrieron unas playas llanas y bautizaron el país como Libertalia y abolieron todo rastro de nacionalismo, borraron todo origen francés, inglés o portugués del nacimiento, quisieron crear también una nueva lengua, el dinero se guardó en un fondo común y sólo se utilizaba como vehículo transaccional. Bueno, como que otra cosa lo va a usar, la tierra era de todos, como había riesgo de ataques piratas, se construyeron defensas, se eligió a Misson gobernador, a Caraccioli secretario de Estado, y no hubiéramos tenido más noticias de esta comunidad realmente si no hubiera aparecido un capitán, un personaje, el capitán Tew, que era un pirata verdadero, del cual ya hablaremos, estuvo en otros lugares, un pirata profesional, no tenía ninguna cuestión libertaria en el marote. Con autorización del gobernador de las Bermudas, navegaba por el Índico, trabajando de pirata contra pirata, y gracias a Tew, se tuvo noticia completa de cómo terminó aquella colonia de Misson. Parece que establecida la colonia Misson al mando de un barquito que habían hecho con lo que quedaba de la fragata Victoria, le pusieron Liberty, o Liberty será, aquí está escrito con i latina, es Liberty evidentemente, hizo algunas expediciones, un barquito hicieron, ¿para qué? Y bueno, para aprovisionarse, y en una de esas navegaciones se cruzó con el capitán Tew. El encuentro fue bueno, Misson lo invitó al capitán Tew a la colonia, le ofrecieron quedarse con el cargo de almirante guardacostas a cargo de la defensa, pero Tew se rehusó, los encuentros se sucedieron, cada tanto, entre viaje y viaje Tew pasaba por allí, en el último de esos encuentros Tew iba a Libertalia y se encontró en el camino con el barquito, con el Liberty, que también iba para allá, y cuando llegaron ambas naves observaron con horror la ausencia de todo signo de vida en las playas, las chozas quemadas, las cosechas arrasadas, el suelo ocupado por el cadáver de todos los amigos, incluso la esposa de Misson, ¿no? Y Caraccioli, el fraile Caraccioli también estaba muerto. Cuando vio eso, Misson, imagínese, ¿no? El sueño de su vida destruido, resolvió alejarse de allí para siempre. Y cuenta el capitán Tew que él vio al barco de... al barquito. ¿Y quién fue quien alquiló? Y no sabía, no sabía. Tew también se fue con su barco y lo siguió un rato, lo siguió algunos días, ¿no? Tew cuenta que Misson quería ir a Nueva Inglaterra. Cuando se acercaron a las latitudes del cabo de Nueva, de Buena Esperanza, vino una terrible tormenta, que son muy frecuentes allí, los dos barcos empezaron a bambolearse de un lado para otro y en un momento dado el barquito de Misson dejó de verse para siempre. cuando Tew arribó a Inglaterra y hizo un informe sobre el naufragio del Libre allá en el año 1730. Y así terminó la utopía de Misson, ¿no? No solo la utopía de Misson, sino la vida de Misson. No me diga que no es una historia muy linda, la de un pirata ladrón con idea justiciera, ¿no? Pero contiene también una alegoría involuntaria en nuestro propio relato. Mientras referimos los hechos nos damos cuenta de que también es una alegoría de los intentos pacifistas que se han hecho que chocan siempre con la imposibilidad del no conflicto. La vida es tan compleja que la guerra a veces es inevitable. la fatalidad u otros hombres que no están dispuestos al asunto impiden la utopía, pero aquí viene esto. También el utopista tiende a considerar como enemigos a todos aquellos que no comparten esa utopía. cada ciudadano que se niega a marchar en la dirección prevista por el utopista, disculpen la involuntaria rima, debe ser aniquilado. Quiere decir que una utopía no es una buena garantía de paz. por el contrario, es una garantía de permanente conflicto. Entonces me dirá usted, ¿qué tiene de bueno la utopía? Lo que tiene de bueno es que es intensa y que es una fuerza que aglutina y que puede unir a un pueblo que por ahí está hecho trizas o desperdigado. Y lo que tiene de malo es lo que yo acabo de decir más algunas otras cosas. Por ejemplo, que para tener una utopía hay que creer que el mundo es perfectamente explicable y susceptible de ser descripto con precisión y que tiene una evolución que se puede discernir. Eso ya es mucho pedido. Pero en segundo lugar, una utopía no admite cambios de idea. Si sucede una catástrofe, se alteran los mares, se alteran las cosechas, se alteran las circunstancias sociales, la utopía sigue en pie de lo mismo. Y eso tiene algo de patológico. Pero algún día hablaremos de utopía y algún día escucharemos, quizá dentro de un momento, el tango con el que habíamos pensado ilustrar esta charla a la que ilustraremos como demostración de que el no conflicto es casi inevitable con este noticiero. Hablaremos hoy del pirata, de dos piratas, de un hombre y una mujer. El otro día hablamos de Henry Morgan y digo yo mientras se acerca la policía. Sí, mencionó pirata y... Vamos a hablar hoy de... acaso el más famoso de todos los piratas después de Morgan, que es Francis Drake y después de una mujer que fue pirata. La historia de Drake es larga y la de Mary Raid, que es la pirata, la chica, muy breve. Bueno, empecemos ubicándonos en el año 1570. Inglaterra era entonces una nación y es ahora también una nación insular, pero bueno, ahora extendido su influencia por todo el mundo mientras que entonces todavía no. Sin embargo, ya su poder estaba basado en la armada, en la marina y estaba enfrentando al imperio español. Y los ingleses descubrieron que si los españoles seguían acumulando poder, a ellos les iba a ir muy mal. Era ciertamente una potencia recién nacida Inglaterra. En general, hasta entonces, la nación poderosa había sido Francia más que Inglaterra, ¿no? Y después de los descubrimientos de América y después de su unificación, desde luego España, ¿no? Pero Inglaterra tenía un papel más humilde en aquel esquema de poder. Bueno, pero en estos tiempos, merced a la obra de Enrique VIII y de Jacobo, Inglaterra construyó muchos barcos, juntó poder, pero estaba España, estaba España. Y los tipos no sabían si quedarse quietos y no hacer nada o enfrentar a España en una guerra frontal en la cual seguramente serían aniquilados. Y entre las dos posibilidades surge para Inglaterra una solución intermedia, la más astuta, pero acaso también la más desleada, que es la guerra de Corzo. La mejor manera de debilitar el poder español era atacando las posesiones hispanas y sus barcos mediante personas habilitadas con patente de Corzo. Para Inglaterra eran actividades corsarias y el respaldo partía de la corona. Para los españoles esto era la misma piratería. Los ingleses decían que ellos no tenían más remedio que hacer esto porque los españoles se negaban a repartir el nuevo mundo. Y era verdad, recuerda usted que el Papa Alejandro II que era español Rodrigo Borja repartió el mundo con la famosa bula de Alejandro y a los ingleses les había tocado bastante poco. El caso es que ellos siguieron adelante con estas políticas de piratería. Y hoy hablaremos entonces del pirata Francis Treck. Había nacido según algunos en 1540 otros en 1543 ¿qué sé yo? Devonshire no sé. Era ciertamente hijo de un fanático protestante del que heredó un gran amor por el mar y también un ardor anglicano y un odio cerril contra los españoles. Los Drake eran pobres y plebeyos pero tenían parentesco con los Hawkins de Playmacht. John Hawkins fue quizá el primer corsario de renombre no sólo era corsario y provenía de una familia de armadores de barco sino que también era negrero. Hawkins era un señor que vendía esclavos. Iba a buscar esclavos a Sierra Leona allá en el África y los trasladaba al Caribe donde los vendía. Normalmente estos esclavos negros eran vendidos por otras tribus negras que los tenían a ellos mismos como esclavos. Se los compraban a otros negros que los tenían sojuzgados. Venían guerras en África y se tomaban prisioneros y dado que existía el tráfico de esclavos esos prisioneros entraban en el mercado. Los cazaban y se los vendían a miserables como Hawkins que después los vendían en América. En tres siglos la actividad negrera llevó a América 12 millones de negros. Toda esa negritud desde Nueva Orleans hasta el Brasil se le atribuye a Hawkins. Él fue el que inició estas obligatorias y desdichadas migraciones raciales y la nueva raza que hoy cunde en esas regiones es atribuida a este señor Hawkins. bueno en una ocasión andaba este hombre marchando desde África hasta el Caribe con un cargamento con seis naves era el año 1567 había cargado las naves con gente de la tribu de los Mandingas un muchacho intrépido mandaba una de las seis naves llamada Judith y este muchacho se llamaba Drake bueno ya vendidos los esclavos y con las naves llenas de oro emprendieron el regreso a Europa pero en el Yucatán los pescó una tempestad y tuvieron que ir forzosamente a ver a Cruz al puerto enemigo de ellos no al puerto San Juan bueno Hawking se acercó al puerto con una bandera de Castilla solían emplear este artilugio los ingleses ponían una bandera española finalmente lo descubrieron él trató de negociar pero cuando parecía que podía escapar apareció el virrey de México con unas naves los empezaron a tirotear se escaparon tres barcos de Hawking nada más en uno de estos barcos va Hawking y en el otro va Drake Drake juró vengarse de los españoles siempre repetía la misma frase los españoles me deben mucho dinero hecho ese juzgamento pasaron los años y en 1571 equipó tres fragatas por cuenta del conde de Essex todo esto en Irlanda se habían sublevado los católicos del de Guster y Drake operó con con una fuerza irregular contra los irlandeses bueno después se fue al Caribe ya capitaneando él hizo un viaje de reconocimiento de playas de golfos no le fue bien tuvo líos allá en el Darién volvió hizo un segundo viaje que salió de Playa en 1577 la reina no lo quería ayudar pero el tipo le prometió ganancias importantísimas para la corona y se vino para América Drake llegó a la Patagonia en 1578 y finalmente se abrió ante ante él el estrecho de Magallanes y ahí pensó en pasar al Pacífico muchos no querían intentar el paso los españoles que se habían cruzado habían hecho circular historias que muchos tenían de verídico pero también mucho de falso para amedrentar a los que pudieran atreverse algunos marineros decían bueno que iban a venir tremendos temporales hablaban de criaturas monstruosas un motín Drake reprimió ese motín condenó a muerte al que lo encabezaba el señor Dugdy etcétera bueno pasaron al Pacífico sin embargo un temporal los arrastró hasta el Cabo de Hornos las olas empezaron a amacarlos de aquí para allá de los seis barcos le quedó uno el Golden Hand al mando justamente de Drake y con ese barco recorrió la costa de Chile luego Perú y saqueó todos los puertos no quedó ni un puerto sin saquear tampoco había tantos los españoles desde luego no esperaban ingleses por el Pacífico y más aún sucedía que Drake se acercaba con la bandera de Castilla así que cuando se daban cuenta ya los tenían dentro los piratas llegó al Ecuador en Coyaquil lo agarró la peste el escorbuto se murió a la mitad de la tripulación anduvo por Nicaragua saqueó ciudades anduvo por California y regresó por el Asia llegó a Inglaterra el 26 de septiembre de 1580 después de realizar la segunda circunnavegación del planeta y el tesoro cosechado era tal que jamás pudo establecerse realmente su valor los inversores los que habían puesto guita en estas empresas tuvieron una ganancia del 1400% del invertido el 1400% lo obtienen únicamente las tarjetas de crédito en la Argentina cuando vos no le pagás el único negocio así de redictuable y después viene el saqueo de puertos por parte de los piratas ingleses son más o menos parejos en rentabilidad se lo conoció entonces como el mayor ladrón del mundo me refiero a Drake los embajadores de España se quejaron ante la reina Isabel diciéndole que es esto bueno Isabel dijo que le iba a devolver las cosas ruedas pero jamás devolvieron nada lo que en realidad hizo Isabel fue nombrar caballero a Francis Drake lo nombró en la misma cubierta del Golden Hand lo casaron le consiguieron una novia noble se casó la tipa luciendo unas unas cosas que provenían justamente de los choreos del marido como tantas de nosotras enseguida le llovieron socios para la empresa imagínese si vos ganas el 1400% y decís ¿quiere un socio? bueno una cola armó otra empresa sarpó con 30 naves y 2300 hombres en 1585 saqueó Santo Domingo Río Hacha Cartagena de Indias en Santo Domingo hizo un desastre se apoderó la ciudad se apoderó de la ciudad y pidió un rescate para irse esto es extraordinario el tipo se apoderó de la ciudad y bueno dijo si me dan tanta guita me voy pero si ya no tenían nada hay que ser un tipo indeseable para pedir guita por irse yo por ejemplo tengo un caché para ir a ciertos teatros y otro caché para no ir superior por favor dice no venga incluso me llama lo llamamos dice acá de la ciudad de Magdalena para que no venga a dar una charla para asegurarnos de que no va a venir me llamo también Julia Senco para asegurarse que no iba a ir yo mañana mañana la presentación de su disco el caso es que como no le pagaron lo que él pedía por irse se quedó y saqueó la ciudad casa por casa incendió profanó iglesias y eligió unos frailes para ahorcar públicamente por no revelar el escondite de los dineros de su orden en Cartagena de India hizo lo mismo dejó en ruinas la ciudad pero se volvió a Inglaterra porque le pareció que su país lo necesitaba para la guerra que parecía inminente con España antes de llegar se presentó en Cádiz por sorpresa una especie de Pearl Harbor en Cádiz sin declaración de guerra hundió 25 naves españolas y después sobrevino la famosa y desgraciada batalla de la armada invencible en donde las naves inglesas mucho más ligeras vencieron aquella armada que los españoles creían que era invencible bueno en 1594 volvió al Caribe también con 2500 marineros y 27 buques una flota para todos con vocación de chorro y lo acompañó a su maestro Hawkins deseoso de revivir sus antiguas hazañas bueno llegaron al Caribe y tanto para darle color al guiso pasaron primero por las Canarias y dice bueno ya que pasamos por aquí vamos a mandarnos un saqueíto no le fue bien porque lo rechazaron en Canarias e incluso le tomaron algunos prisioneros que bajo tortura confesaron que el objetivo de la flota de Drake era Puerto Rico y entonces a revienta caballo mandaron un buque liviano a Puerto Rico para avisar llegó antes el buque liviano y se prepararon en Puerto Rico clausuraron las encenadas echando a pique algunos barcos algo así como lo que se hizo aquí en la vuelta de Obligado y Drake que no sabía nada de todo esto atacó Puerto Rico lo más campante y lo estaban esperando lo rechazaron lo rechazaron y en esos tiroteos mataron a Hawkins murió allí en estos entreveros de Puerto Rico de Borinquen Borinquen es el nombre el nombre poético de Puerto Rico bueno se fueron y con lo que le quedaba de la flota se mandaron algunos pequeños saqueos pero llegaron las pestes apareció la disentería se contagian muchos marineros y se muere él se muere Drake se contagia y se muere y lo arrojan al mar para su país había muerto un patriota para los españoles un miserable estaban de los más contentos y hasta Lope de Vega le dedica unos versos unos versos crueles el nombre de Drake había pasado entre los españoles a ser sinónimo de bandolero de pirata y de ladrón el drake le decían a Drake y los drakes eran los ladrones y el verso de Lope dice en sepultura de animales rudos y de Jerusalén la puerta afuera que no en su templo con trofeos y escudos quedarás para siempre bestia fiera que bien te llorarán los peces mudos que roen en el fondo tu litera al lastre mismo de las tablas presos para gustar tus miserables huesos Lope le escribió a Francis Drake un detalle interesante en Calais en el canal de la mancha Drake utilizó un un truco para batallas navales que consistía en unos buques pequeños cargados de explosivos y combustible que él largaba contra la flota enemiga a estos buques los ingleses le llamaron fireship es decir barcos de fuego y los españoles haciendo gala de erudición lingüística ciertamente le llamaron brulotes del francés brûlé que es quemar y con el tiempo la metáfora se fue extendiendo y se llamó brulote a todo ataque periodístico brutal y ciego un brulote es un barco en llamas te tiraron un barco en llamas y si esta palabra sin saberlo la inventó el pirata Francis Drake mañana hablaremos de Mary Reed ya que me parece que no conviene desnudar la historia conviene terminarla aquí me parece que está bien y este dato interesante del brulote del barco en llamas me gusta para terminar la historia hemos ido a la discoteca hablamos con el discotecario me dijo que él había perdido la tarjeta de crédito pero se va a estar hablando de pirata no importa pero a él le quedó esto que yo dije de la tarjeta de crédito me estuvo hablando de cómo tuvo que hacer para que no le cobraran etcétera etcétera exclamando cada 20 segundos qué barbaridad finalmente conseguimos una canción una pequeña milonguita que me parece que tiene que ver con el rescate que pidió Drake para irse se llama para el que se va la milonga que va a cantar don Alfredo Citarroza y ciertamente para el que se va es el rótulo que tiene la bolsa del rescate pedido por Drake esto es para el que se va eso me dijo el discotecario pues yo no sé si creerle de todos modos no está mal escuchar a don Alfredo aquí en Radio 10 escuchamos a Alfredo Citarroza para el que se va hablaremos esta noche del pirata Morgan y de la ciudad de Panamá ciudad que fue muy importante a mediados del siglo XVII era sede espicopal era audiencia estaba urbanizada en torno a un núcleo amurallado había algunas edificaciones que denotaban ciertas huellas primerizas del barroco el descubrimiento de la riqueza minera del Perú había convertido al Istmo y más concretamente a la ciudad de Panamá en un punto neurálgico de un tráfico comercial entre el Pacífico y el Atlántico y el Atlántico bueno todavía no estaba el canal por supuesto ni nada que se le pareciera en verdad era un lugar bastante jorobado quiero decir los alrededores de Panamá lo siguen siendo lugares difíciles escarpados en fin venían naves del Callao de Manila de la Filipina por el Pacífico había muchos habitantes por ser aquella época y por ser América hay que decir sin embargo que el tráfico de Oriente el tráfico del Pacífico se hacía preferentemente por México venían por el Pacífico y cruzaban en carros hasta Veracruz y ahí tomaban la ruta del Atlántico por ahí venía por Veracruz toda la porcelana de la China la porcelana Ming esa que está hecha para romperse en las películas de James Bond la novedad en aquel lugar ya vuelvo a Panamá era la liberalidad en las costumbres el gobierno no era autoritario la religión atenuaba allí sus penas y las mujeres lucían su belleza en toda clase de saraos ahí se bailaba la pavana que le escribe para nosotros el ex fraile británico Thomas Gaze en su viaje a Nueva España no es joven esclava tenía esta voz negra o mulata que no remueva cielo y tierra con su belleza los desnudos senos los llevan cubiertos de collares los llevan a las esclavas el amor les ha dado la libertad para que a su vez esclavicen a otras almas y así seguía hablando el fraile Gaze un poco enloquecido tal vez la comunidad panameña sin embargo iba a sufrir el más despiadado de los ataques iba a ser atacada por los piratas como ya veremos de un modo horroroso cuando el gobierno inglés cayó en manos de Cromwell después de haberle cortado la cabeza a Carlos I los proyectos británicos de dominación de las Antillas tomaron mucha fuerza Henry Morgan era un señor que había nacido en Gales en 1635 y siendo chico lo habían raptado en Bristol y se lo habían llevado a las islas Barbados como esclavo en aquel tiempo las islas británicas y sobre todo Irlanda eran testigos de unas razias periódicas sobre vagabundos mujeres de vida alegre y chicos sospechosos de ser hijos de católicos ¿para qué? para mandarlos a las Antillas a fin de blanquear una población en su mayoría negra la presa preferencial para esta clase de raptos eran las chicas irlandesas y en los muertes de Bristol era muy común ver el llanto de algunas mujeres frente al rapto de sus hijos embarcados con destino a las Indias Occidentales como hemos dicho uno de estos hijos raptados fue Henry Morgan el plan de conquista de las Antillas por parte de Inglaterra se inició siguiendo las órdenes de Cromwell armaron una flota destinada a tomar Santo Domingo pero fue un fracaso la expedición y como no tenía mejor lugar donde ir se refugiaron en Jamaica un lugar que pasó a ser el puente entre Inglaterra y América Central en una de estas expediciones uno de los marineros comenzó a sobresalir era un joven que había aprendido el arte de la piratería gracias a innumerables reuniones en los muelles mantenedas con viejos bucaneros que entre Brandy y Brandy contaban todos los secretos de su oficio y este muchacho que se destacaba era justamente Henry Morgan un día un viejo marinero llamado Mansfeld que había andado pirateando por los callos reconoció por los callos de la Florida no a causa de su dolor de pie porque hay gente que se hace pirata porque no puede caminar bueno este muchacho Mansfeld reconoció las cualidades de Morgan se lo llevó como segundo de su nave se trataba de una expedición de 15 navíos que se dirigía a Campeche y Villahermosa llegaron desembarcaron saquearon y luego planearon nuevos objetivos Trujillo Granada en fin los avances por estos territorios resultaron fáciles ya que los nativos por alguna misteriosa razón creían que los ingleses eran más buenos que los españoles y entonces los ayudaban a abrirse camino en la selva etcétera de este modo tomaron este muchas ciudades fácilmente bueno después de los indios no quedó nada comprobaron que no eran mejores que los españoles pero ya era tarde se murió Mansfeld y hubo que elegir un nuevo jefe sufragio universal entre los filibusteros salió elegido Morgan así elegían a sus jefes los filibusteros además el gobernador de Jamaica donde estaban refugiados todos los ingleses lo nombró coronel y le otorgó una armada de 12 bajeles y una tripulación compuesta por gente de todas partes un día estaban allí y dijeron che ¿por qué no atacamos Portobelo? fueron allí y hicieron un desastre cuando la gente de la ciudad vio llegar a los piratas huyó despavorida escondían sus riquezas en macetas en tanques de agua y bueno llegó Morgan y no encontró ningún tesoro y dice ¿dónde están los tesoros? entonces los tomó a todos prisioneros y tuvo una espantosa idea hizo poner había otro 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 suceso también que la fortaleza no se rendía entonces los mandó a los prisioneros mujeres niños ancianos a subir por unas escaleras las murallas y bueno detrás subían ellos los soldados que defendían la fortaleza tiraron los piratas también tiraron y lo del medio que eran las mujeres los niños y los ancianos murieron todos Morgan tomó la fortaleza Bortobelo sufrió 15 días de vandalismo interrumpido interrumpido no ininterrumpido vandalismo es una una palabra que no existía en aquel tiempo estoy cometiendo un anacronismo porque Henri Gregoire era un integrante de la revolución francesa que en un informe a la convención describió la conducta de unos niatos que habían hecho un montón de líos con esa palabra vandalismo en 1794 quiere decir que todavía no existía esa palabra bueno pero esto no le importaba a nadie y menos a los habitantes de Bortobelo que sufrían aquellos actos de vandalismo que reinaban los piratas llámele como esto no tiene nombre decía la gente y los afanaba bueno alrededor de 1670 Morgan y los suyos se pusieron a discutir cuál sería la siguiente plaza a atacar y pensaron en Panamá cuando Londres se enteró de los deseos del pirata no sólo que le dieron vía libre sino que además lo ascendieron al rango de comandante en jefe de las fuerzas navales de Jamaica dependían de él 36 embarcaciones y se lanzaron nomás sobre Panamá traían un pliego de instrucciones en el cual podía leerse como no hay paga con que animar a la flota tendrán los tripulantes todos los bienes y mercancías que capturen en esta expedición divididos entre ellos de acuerdo con los reglamentos llegaron al fuerte de San Lorenzo en la entrada del río Chagres esa fue la primera presa de Morgan los defensores del fuerte cuando vieron llegar a Morgan prefirieron tirarse al mar desde lo alto de la empalizada tomaron el lugar hicieron una caminata que duró nueve días lucharon contra los insectos es una metáfora tuvieron que vérselas con los caimanes y si me imagino llovió casi murieron de hambre porque los campesinos habían quemado todas las cosechas al noveno día divisaron el campanario de la catedral de Panamá la lucha empezó apenas recorrieron la primera calle de la capital los españoles les largaron todos los toros que tenían les largaron los toros la mitad de los piratas tuvieron que subirse a árboles y tejados finalmente Panamá se convirtió en una gigantesca pira los pobladores habían impregnado de azufre todo de zangajol de nata que se yo durante 15 días los piratas estuvieron peleando contra las llamas solo pudieron rescatar pocas cosas y por las pocas que habían podido robar los piratas empezaron a cuchillarse unos con otros Panamá había quedado destruida y Morgan con las manos vacías se enojó tanto con sus secuaces que elevó ancla y se fue solo los abandonó así cuando Londres se enteró del fracaso de Panamá ordenó a Morgan que volviera a Inglaterra y así pasó Morgan un tiempo en la torre de Londres prisionero en 1672 el pirata fue rehabilitado y Carlos II el rey restaurado después de Cranwell lo nombró luberteniente general de la isla de Jamaica allí pasó sus últimos años no hacía nada era un pirata retirado tomaba ron y cultivaba una huerta en 1683 lo depusieron de su cargo por abuso de poder murió Morgan en 1688 y cuatro años después tres terremotos sucesivos destruyeron Jamaica la mayor parte de los edificios fueron a parar al mar y la tumba de Morgan se la tragó la tierra a la tumba de Morgan se la tragó la tierra no quedó ningún rastro del pirata del antiguo Panamá que fundó Pedrarias Dávila solo quedó la torre de la catedral y nada más este era Morgan el funcionario de la corona británica que allí trabajaba a quien dedicar esto bueno a mi amigo Morgan de Buque Bus ah si tiene un amigo se llama Morgan pero también a las víctimas de esta manga de atorrantes y de chorros esta gente cruel y sanguinaria y nada más no había gente demasiado simpática en esta charla pero que podemos escuchar fuimos a la a la discoteca bien los españoles no resistiendo bien los habitantes de Panamá si le expliqué todo esto al discotecario y me dijo que tenía una de piratas ah muy bien hay una de los decadentes somos los piratas pero no creo que sea esa no sé a mi me dijo tengo una de piratas y esa de piratas se llama justamente una de piratas y es una canción de Juan Serrat que vamos a escuchar ahora gracias a nuestro amigo el discotecario que me aclaró que piratas lo que se dice piratas vamos quedando poco hablaremos de piratas hoy así que digamos que la guerra de 1689 entre Inglaterra y Francia representó una especie de perturbación para la actividad de los piratas porque los gobernadores ingleses de las costas norteamericanas dieron patente de corzo a algunos marinos para que se dedicaran a desvanejar los barcos franceses allí donde esto se encontrara pero este privilegio dio una extensión inusitada a las actividades de la piratería e incluso extendió el campo de operaciones andaban por todo el mundo buscando barcos franceses partían generalmente de Boston y llegaban hasta el océano Índico en sus correrías contra los barcos mercantes franceses salían de las costas norteamericanas que eran de Inglaterra estaban en guerra Inglaterra y Brasil así piratas ingleses con credenciales en regla piratas legales digamos como tantos pusieron proa al oriente o quizá al occidente este deslizamiento hacia los mares orientales dio lugar a la creación de un refugio pirático en la isla de Madagascar allí en una encenada supongo yo se abastecían de víveres frescos para desafiar al escorbuto cuando uno morfaba mal en los barcos no solo en los barcos piratas ya que en el escorbuto te agarraba en cualquier barco no es que te enfermabas de escorbuto solo si tu barco era pirata te enfermabas morfabas mal y te enfermabas de escorbuto y también pasaban unas semanas con las muchachas de la isla que como se ha dicho en este programa varias veces eran de costumbres livianas por no decir otra cosa eran muchachas muy alegres las de la isla de Madagascar y cualquier colectivo las dejaba en la puerta pero en aquel tiempo la East Indian Company que es una poderosa entidad creada por los ingleses para monopolizar el tráfico de mercadería con la India tenía sus buques navegando por ahí va a la Bombay a Calcuta a Madras boga a boga a marinerito hacia la isla Fernando Po y si en tu ruta encuentras Calcuta pregunta por la Dolores es la canción y entonces acá aparece producido el siguiente problema los piratas con patente aunque ingleses se tentaban al ver pasar las naves de la compañera llenas de oro llenas de marfil de riqueza claro los tipos estaban eran piratas legales para desvalijar barcos franceses estaban ahí se van a esperar que pase un barco frances yo me voy a decir van los de la es el Indian Company pero eso no lo podemos desvalijar y pasó pasó una dos huevos sí el pirata se tienta ya sabe como es el pirata entonces algunos se olvidaban de las cuestiones nacionales directamente nada donde son pasa un barco chao no que venís somos piratas adiós fue entonces cuando el gobierno inglés liberó todavía nuevas patentes de corso en las que exigía a los beneficiarios perseguir, ya no solo a los franceses, sino también a los ingleses que saqueaban naves inglesas. Es decir, habían habilitado piratas para desvalijar a los franceses, pero estos piratas empezaron a desvalijarlos a ellos. Entonces habilitaron otros nuevos piratas, contra los piratas que ellos mismos ya habían habilitado. Usted me dirá, sí, podrían producirse generaciones de patentes de corso, una tras otra, cada una destinada a impedir la acción de los anteriores. Bueno, qué sé yo, ¿qué quiere que le diga? Nada. Uno de los nombrados en esta segunda generación de corzos fue el Capitán Keir, y de él vamos a hablar, el Capitán William Keir. Había nacido en Greenock, que queda en Escocia, en el año 1645, y en algunos gastos, ¿no? Trabajaba de marinero, ¿de qué iba a trabajar? Capitán era un barco que iba y venía desde Inglaterra a la Nueva York colonial. En el año 1695, William Keir estaba en Inglaterra, y allí el conde de Belamont era el supervisor de las actividades de los gobernadores americanos, que muchas veces hacían algunos negocios turbos con los piratas. Este noble había puesto una condición antes de aceptar ese cargo de supervisor, ¿no? Pidió que le pagaran un sueldo tan alto como para que no fuera sensible al soborno. Y se pidió que lo sobornara. Entonces se hizo honrado a fuerza de ser rico. Yo no me creo mucho en eso. A mí me dijo un tipo, dice, bueno, algunos dudan, me dijo uno una vez. No, no voy a decir quién es, no voy a decir. Algunas dudan de mi honestidad. ¿Usted le parece? Me dice, con toda la plata que yo tengo, yo sé. O sea, ¿cuál es el límite? Mi respuesta fue, no lo sé. Pero, ¿cuál es el límite más allá del cual uno deja de afanar? ¿A dónde le sobreviene la honradez a un chorro? ¿A los 10 millones de pesos? ¿A los 20? ¿A los 100? Sí, es un riesgo. Es un riesgo saber, porque por ahí el tipo extiende el territorio de su delincuencia un día, por ejemplo, resuelve extender el territorio de su delincuencia de 10 a 50 millones de dólares. Bueno, no sé qué habrá pasado con Belamón. El caso es que, enterado de estos asuntos, lo nombra a William Kidd, corsario gubernamental para encargarse de aquellos piratas que habiendo sido comisionados para desvalijar franceses, desvalijaban a cualquiera. Muy bien, le dieron a Kidd un barco llamado La Aventura, que tenía 30 cañones y una tripulación de 150 años. Y se hizo la madre del Capitán Kidd en mayo de 1696. Parece que era un hombre muy elegante y muy refinado. Se vestía de gala para las maniobras y combates. Un momento, me dice, todavía no disparen, que me voy a cambiar los calzoncillos. Llevaba guantes de cabritilla con vueltas de encaje de flandes. Bueno, y fue, andaba por ahí, por ahí, fue para el lado de Maragascar, ahí donde los piratas descansaban, porque sabía que muchos de los piratas que él buscaba estaban así. Pero no encontró nada. Y siguieron tres meses de navegación y no capturó a nadie. La expedición se prolongó y se prolongó demasiado y se prolongó con consecuencias terribles, porque empezaron a escasear los víveres y el estado de la tripulación era espantoso. Los hombres se morían de distintas enfermedades, desastres. A todo esto, permanentemente, se cruzaban las naves de la East Indian Company. Y aunque la tentación era muy grande, William Kidd se abstuvo de perpetrar saqueo alguno. Bueno, pasaban los días y la situación se tornaba insostenible. Muchos de los tripulantes sufrían delirios, alucinaciones, y entonces un día William Kidd decidió pasar a la acción. Y se afanó tres o cuatro barcos armenios, árabes, holandeses y portugueses. No tenía permiso para atacar esos barcos. Solo tenía permiso para atacar ingleses que hubieran atacado antes otros barcos ingleses. Pero bueno, incluso muchos tenían mercaderías que decían para su graciosa majestad, Guillermo III, el rey de Inglaterra. ¡Bah! Le hace la panura. Y finalmente se enteró de que ya se sabía en Inglaterra de sus andanzas y que su cabeza tenía precio. Ya era un pirata. Y casi con resignación decidió comportarse de esa manera, como un pirata. Y bueno, ya somos piratas, ¿qué vamos a hacer? Entonces se compró una bandera, una bandera negra con las correspondientes tibias cruzadas bajo una calavera, etc. Empezaron a regir en el barco los usos comunes de la piratería, prohibidos los juegos de náypes y dados, las luces debían ser apagadas a las ocho de la noche, si un hombre quería beber más allá de esa hora, tenía que hacerlo en la cubierta, al aire libre y en la oscuridad. Estaba prohibido llevar a bordo a las mujeres. El que lo hacía de contrabando la condenaba a muerte, todas esas cosas. Este... Ya como sabía que era pirata, resolvió incluso exagerar, sobreactuar esta condición de pirata, y se le ocurrió colgar al capitán del barco del palo mayor. Este... Después ordenó a los tripulantes apreciados que se presentaran frente a él uno por uno, los interrogó, y como no entendía el idioma, los condenó a muerte a todos. Como es clásico, se puso un tablón, como una especie de trampolín que daba al mar, y los hizo saltar a todos por la planchada. En ese momento, el cañonero mayor de Kidd, de nombre Moore, levantó la voz y se quejó por la muerte de esos hombres, y el capitán Kidd agarró un balde que tenía por ahí, se lo rompió en la cabeza, de modo tal que lo mató, le partió el caño a Moore. Desde aquel día, William Kidd se volvió loco completamente. Ya no la culpa por el capitán holandés y los tripulantes era lo que lo obsesionaba, sino aquel hombre que había matado de un baldazo. Disculpe, doctor, que yo le haga esta consulta. Cada vez que oía hablar de un balde, le agarraba un ataque de locura al capitán Kidd. No le podía mostrar un balde porque ya iba a los saltos y a los altos. En una ocasión, estaba descansando en su litera, y como tenía calor, llamó a un marinero para que le trajese agua para lavarse, y el hombre, naturalmente, le trajo el agua en un balde en que se la va a traer. Y Kidd lo miró con los ojos desorbitados y lo corrió para matarlo. Al final se salvó el tripulante, pero lo desembarcó en un islote y lo dejó solo, con un fusil, una botella de pólvora y un balde con agua. No sé si. En abril de 1699, William Kidd decidió viajar a América para hacer una defensa legal de su caso. Y marchó a Boston e intentó ver al conde de Belamont, aquel que lo había nombrado. En realidad, formaba parte de su bagaje de locura, porque era seguro que lo iban a colgar al tipo. Sin embargo, se presentó, defendió su causa, y lo mandaron detenido a Inglaterra, y en mayo de 1701, compareció ante el Tribunal de Londres, él y nueve hombres más de su barco, los cargos eran saqueo, ilegal y homicidio, y lo condenaron a muerte. Ya, fue colgado a orilla del Támesis, el 23 de mayo de 1701, su cuerpo encadenado de pies a cabeza, ahí colgado por dos días, no sé para qué, no por olvido, sino para que la gente entendiera que no convenía ser pirata. Con el tiempo, un rumor insistente hizo creer en la existencia de un tesoro oculto, a todo, a esto quería llegar, solamente a esto, enterrado por Kid en el curso de su viaje a América. Y desde entonces, cientos de ilusos y aventureros se empeñaron en seguir el itinerario del pirata ahorcado, excavando apanosamente por todo el mundo. Ustedes se han hecho hoyos en los cinco continentes, como ustedes saben, buscando el tesoro del Capitán Kiva. Nosotros aquí en este programa vamos a hacer una pequeña expedición para continuar excavando. Recibimos fondos, las donaciones son a voluntad. Vamos a seguir haciendo hoyos hasta que el cuerpo, hasta que aparezca el tesoro del Capitán Kiva. Ustedes cuando ya leí el Capitán Kiva, inmediatamente habrán pensado en las películas del Capitán Kiva, que antes daban por televisión a cada momento, hasta que la cambiaron por otras películas que daban a cada momento. El papel del pirata lo hizo Charles Lorton, o sea, nuestro amigo Enrique VIII. Pero acá tenemos una lista de películas de piratas que me tomó el trabajo de hacer. El Capitán Vlad, de 1935, con Harold Flynn. El Halcón del Mar, también con Harold Flynn, que siempre hacía de pirata cuando no hacía de otra cosa. En esta película se presentaban a los españoles como auténticos monstruos. Piratas del Mar Caribe era con Ray Medan, con Paul Ego Darla, que era la mujer de Shatran. El Cisne Negro, con Tyron Power. El Pirata Hidalgo, la de Lancaster, ¿recuerdas? Bueno, en el año 52 filmaron como 35 películas de piratas. El Pirata Barba Negra, el ya mentado Pirata Hidalgo, La Isla de los Corsarios, también con Flynn, ¿no? El Secreto del Pirata... Y después no hicieron más películas de piratas. ¿Usted vio alguna película de piratas últimamente? No. Es porque no hicieron más. Es porque no hicieron más. Mal puede usted ver películas de piratas como decían que no las hacen. Así que... No, hay muchas otras películas. No tiene nada que ver esto con la charla, pero se me ocurrió pensar en películas de piratas. ¿Alguien es de la mujer pirata? Usted tiene que verla bien. No, siempre. Se llamará la mujer pirata. Sí, algo así. Siempre había, a pesar de la prohibición de meter mujeres en el barco, resulta que siempre había mujeres en el barco. Sí. Porque tenía que trabajar alguna actriz, eran actrices muy escotadas, que estaban ahí entre la mugre del barco. Un barco pirata es una cosa inmunda. Imagínense navegar ahí, el agua medio podrea, comiendo unas galletas, tazajos, no se ve qué porquería. Y unas miras empinchadas como para ir a la enramada. Sí. Con el maquillaje en tapo ahí, lineando y qué sé yo. ¿Qué tal? Y el pirata barba negra, bueno. El pirata barba negra, aquí se acuerda que en la barba tenía mechas. Mechas, mechas digo de, para encender, para encender los cañones. Tenía ardiendo en la barba una especie de pequeñas velas colgadas, unas candelas. Entonces con la barba prendía fuego a los cañones, a la mecha de los cañones. Pero no era malo por eso. No, claro. No le tenía miedo, porque se cuidaba que viene barba negra que prende los cañones con la barba. No, tenía miedo porque te afanaba, te mataba y te colgaba del palo mayor. Bueno, ¿a quién dedicar esto? A los piratas, a los bucaneros, aquellos que en la tortuga o en el Caribe. Cazaban chanchos, comían a la bucana, repartían el botín y soñaban con una república de bucaneros en Centroamérica. Sueño que se ha cumplido en muchas partes del mundo. Hemos ido a la discoteca a buscar discos de piratas y no hay, no hay discos de piratas. O sí hay, si uno es amplio con las metáforas. Vamos a escuchar el disco, el tango de Julio de Caro, Mala Junta. Pues ciertamente, acá entre nosotros, no es que uno sea prejuicioso, pero los piratas son personas poco recomendadas. Sí, sí, sí. No te juntas ahí mejor. No, no, pero no solo en el mar. En el mar te asaltan, te abordan y te roban el té que llevas a Boston. E impiden el estallido de la Revolución norteamericana. Pero en tierra vos estás divirtiéndote en uno de esos boliches, en esas tabernas, y vienen y se emborrachan y te provocan y también te matan. O sea que primero te matan en el mar y después te matan en la tierra. Continuamente te matan los piratas. Escuchamos entonces al sexteto de Julio de Caro, en este tango Mala Junta, que tiene también un cien o es de estilo piratelco. Los bandanionistas ríen, hay un dúo de risas y un dúo de silbidos. Es todo, dirían ahora los muchachos, bastante transgresor. Yo diría que es bastante atorgante y bastante pirático. Pero bastante musical. Adelante, don Julio de Caro.